La cifra final, digamos, del presupuesto del 2012 va a ser de 151 millones y medio aproximadamente y está basado fundamentalmente en las proyecciones de la partida personal, digamos, para el año que viene en función de la política salarial que viene marcando el Poder Ejecutivo, acompañado también por la Cámara de Representantes y algunas previsiones en materia de inversiones para lo que es la adecuación de las oficinas del antiguo edificio de la legislatura. También se han previsto mayores gastos de funcionamiento en alguna proporción debido al traslado de las oficinas a este nuevo edificio que contiene, digamos, mayores comodidades, mayores servicios y eso produjo también algún incremento de gastos, digamos, o mayores demandas, digamos, de insumos y servicios debido a las mejores condiciones de funcionamiento. Por el edificio, digamos, originario de la legislatura, ¿qué se va a hacer? Ahí lo que se piensa hacer es refuncionalizarlo, adecuar sobre todo la parte de divisorias antiguas de oficinas y fundamentalmente obras en el recinto de la legislatura que tienen que ver con un sistema automatizado e informatizado para la labor parlamentaria. ¿Para haber voto electrónico dentro del recinto? Exactamente, es algo, un sistema, digamos, que permite el voto electrónico desde las bancas. No conozco en profundidad, digamos, porque es la Secretaría del Centro de Conocimiento Parlamentario la que está a cargo de ese proyecto, pero tengo entendido que sí, que se van a poder reflejar las votaciones, digamos, en una pantalla. Gracias. 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 Gracias.